Hello, hello, este no es un tutorial de maquillaje ni nada por el estilo, pero bueno, nos vamos a estar arreglando para irnos a la iglesia y quiero aprovechar para sacarme una duda que he tenido siempre, siempre, para ustedes que son expertas en el maquillaje o saben del tema, eso de plancharse el cabello, hacerse el maquillaje, ustedes que se hacen primero, primero se maquillan y después alacian su cabello, peinan su cabello o primero peinan su cabello y después hacen el maquillaje. A ver, cuéntenme, sáquenme de esta duda, por favor, voy a estar leyendo sus comentarios, así que colaboren, por favor, no me quiero quedar con la duda, pero yo les voy a dar mi versión personalizada. Yo siempre empiezo por alaciarme el cabello, especialmente cuando lo voy a alaciar, ¿por qué? Porque mi pelo es rezado, dura mucho tiempo para alaciarse y aparte, siento que si no alcanzo a maquillarme el rostro, no hay tanto problema porque no tengo manchas, como que mi piel está limpia y nada más con cejas y labios, yo siento que es suficiente para mí, así que siempre, siempre mi prioridad es planchar mi cabello o hacerle algo a mi cabello y ya después va la cara y bueno, miren, así es como he quedado. No soy experta en el maquillaje, así que por favor comenten, chao. Y bendiciones.